¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo otro sorteillo que ya prometí en mis redes sociales para quien no me siga, que me siga, que los pongo en la descripción. Bueno, pues para quien no se haya enterado todavía, va a haber un sorteo de 5 cubos, ¿vale? Va a haber 5 ganadores. Todo gracias a Light Take, tengo que agradecer mucho a Light Take y vosotros también porque son para vosotros al fin y al cabo. Así que los chicos de Light Take me ceden 5 cubos para regalaros. Ni siquiera me los envían a mí, ¿vale? Yo haré el sorteo y les pasaré las direcciones de los ganadores y ellos, pues, enviarán los 5 cubos. El sorteo, como ya sabéis, es mundial, podéis participar desde todas partes del mundo sin ningún problema. ¿Y cuáles son las reglas? Pues las de siempre. Quien haya participado ya en mis sorteos se las sabe de memoria. Podéis participar desde las 3 redes sociales. Desde YouTube podéis dejar un comentario. Pero si queréis participar desde YouTube tenéis que estar suscritos, muy importante, ¿vale? Comentario y estar suscritos para poder participar desde YouTube. Si queréis participar desde Twitter, hacéis retweet al tweet que pondré del sorteo, lo pondré bien claro. Y además me tenéis que seguir en Twitter, ¿vale? Esto si queréis participar desde Twitter. Y por último, desde Facebook, pues más de lo mismo. Le dais me gusta a la publicación del sorteo, lo pondré clarísimamente. Y me seguís en Facebook, le dais a me gusta a mi página de Kubi. Como siempre digo, con esto tendréis 3 posibilidades de ganar, ya que entre estos 3 después haré un sorteo, ¿vale? En este caso haré 5 veces el mismo procedimiento, que es sorteo en Twitter, en Facebook, en YouTube. Me quedan 3 de estos 3. Cojo 1, el que salga. Ya tengo 1. Vuelvo a repetir. En 1, en otro y en otro. Y cojo 1 de esos. Ya tengo 2. Y así hasta 5, ¿vale? Si participáis en las 3 tendréis muchísimas posibilidades de ganar. Porque estamos hablando de 5 cubos y que estáis participando en las 3 redes sociales. Esto ya se dispara la probabilidad. O sea, no me digáis que no. Así que ya sabéis, hoy es domingo 27, que es cuando se ha publicado este vídeo. Tenéis hasta el día 3 una semana y el día 3 diré los ganadores en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. Eso sí, si participáis de YouTube el día 3 de abril, que es cuando finaliza el sorteo, al otro domingo. Estad muy atentos a los mensajes de YouTube. Porque a lo mejor hay gente que solo usa YouTube para ver otros canales y tiene los mensajes olvidadísimos. Y claro, a mí me sale mal que os toque, que os envíe el mensaje y que no me contestéis. Entonces, si pasan un par de días y no me contestáis, tendré que sortearlo otra vez, ese cubo. En Twitter y Facebook no hay ningún problema porque envío mensaje directo y ya está. Pero en YouTube, la gente no lo suele mirar tanto, ¿vale? Los mensajes están un poco escondidos y, bueno, puede que no lo veáis. Así que muy atentos del día 3 de abril. El cubo que se va a sortear es un Moju. A ver si recuerdo el nombre porque es Moju Mojan Evil's Eye. ¿Vale? Con mi pronunciación de inglés exquisita. Básicamente es el ojo del diablo. Mucho ojito con esto, ¿eh? Y yo este cubo todavía no lo tengo. Dicen que me han enviado uno para mí, pero ya sabéis que de Light Tech tardan un poquito los pedidos. Así que os voy a dejar por aquí una fotillo para que podáis apreciarlo, ¿vale? Sé que mucha gente me pedís 3x3 y no sé qué. Esto tampoco lo elijo yo, ¿vale? Light Tech me ha dicho, oye, te doy estos 5 cubos, si quieres lo sorteas. Y digo, hombre, claro, todo para mis suscriptores. No os puedo hablar mucho de él porque no lo tengo, así que... Pero bueno, lo podéis... Tiene bastante buena pinta, es una especie de modificación. No sé cómo girará, pero yo creo que estará de lujo. Además es Moju, ¿sabéis qué caída Moju? Y bueno, no me queda nada más que deciros. Espero que tengáis mucha suerte, ya sabéis, a participar de las 3 redes sociales. Bueno, y otra cosa, no se lo digáis a nadie, pero el 13x13 ya está en proceso de venir a mi casa. ¿Por qué ya nos acercamos a los 100.000? ¡Shh! Bueno, pues ya dejo de hacer tonterías, que se me va un poco la cabeza. Nada más, a participar todos. Tenéis una semana hasta el domingo que viene, día 3 de abril, finaliza el sorteo. Y mucha suerte a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Y adiós. ¡Gracias!